Atención al escándalo de última hora de Alejandra Rubio y es que Alejandra Rubio se dedica a amenazar a la prensa. Cuidado, ¿a quién tengo que llamar para que desaparezcáis? Esto es muy fuerte, os voy a dar toda la información. No solo vamos a ver este vídeo y esta información, sino también un corte de una entrevista que le han hecho a Alejandra Rubio. Pero puede que hayáis visto algo allá por ahí, algún corte de la entrevista a Alejandra Rubio, pero el corte que os traigo, de verdad, esta chica, yo con todo el respeto del mundo, no sé a quién intenta engañar de la prensa y de los espectadores. Ahora veréis lo que os quiero decir, pero lo primero que os voy a poner en el vídeo es el escándalo, la amenaza de Alejandra Rubio. Vamos a verlo juntos, si os gusta, botón de like, sabéis que es gratis, ayuda al vídeo, ayuda al canal, me ayuda a mí. Gracias comunidad por el apoyo diario, os mando un beso enorme y comenzamos. Suscríbete si todavía no lo estás para estar al día de todas las últimas horas. Os lo pongo en pantalla. ¿Qué ha sucedido? Esto es fuerte, ¿eh? Esto es fuerte. Es verdad que la cámara marea un poco cómo lo han montado, pero merece la pena escuchar. Alejandra Rubio se pone chunga. Madre mía, doy al play. Ella se queja que estén los paparazzis al lado. De pronto se puso ella a gritarle al reportero que estaba debajo que se fuese de su casa, que no siguiese allí. Pero eso no es lo heavy, porque ahí perdió los papeles, perdió los nervios con el reportero. Después, ¿qué es lo que hizo? Esto es lo fuerte. Claro, lo que vemos de Alejandra es cómo contesta la prensa, que contesta de una forma altiva, con condescendencia. Bueno, vale. Siguiente paso. Fuera de cámara. Se dedica a gritar a los reporteros. Pero es que hay algo más heavy todavía, que es lo que va a relatar ahora mismo. No, 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 no. Ella no estaba a salvo. Es decir, de las cámaras de las que tanto te quejas, son de otros programas de Telecinco. Quizá de Así es la vida, quizá de Tardear, pero no de nosotros, que estamos solo dos días y estamos una horita. Y ella me dijo, Javi, ¿a quién tengo que llamar de arriba para que esto pare? Porque esto va a parar. Y si tú ahora mismo no echas al reportero que está debajo de mi casa, yo voy a hacer que pare. Yo en ese momento... Perdón. Ahora veréis lo que sigue. Y sobre todo lo que os he dicho de la entrevista a Alejandra Rubio, que puede que hayáis visto algún corte, pero creedme, merece la pena. Pero esto es fuerte. Con 23 años. ¿Esto qué pasa? Que lógicamente, esto es mi punto de vista, es lo que ve en casa. Si de repente ella se queda sin trabajo en Así es la vida, dice que se va a dedicar a influencer, que no. Y vuelve a la prensa del corazón, al programa vamos a ver, según las informaciones, porque su madre llamó arriba pidiendo que ella entrase en un programa, pues ella a lo mejor entiende que a ser una campus puede llamar a los jefes de la gente para cargarse sus puestos de trabajo. Entiendo, ¿eh? Lo mismo me equivoco. En comentarios os voy a leer. Esto sigue. Ella se creía que le estaba grabando la llamada y le dije que no. No, evidentemente no le iba a grabar en esa situación, porque ella, yo le notaba que estaba muy irritada, muy fuera de su lado. Tú sabes lo que hizo. Tú sabes lo que hizo. La soberbia de la niña. Y no te inició ninguna llamada grabada. Simplemente callada. Javi, tú sabes lo que hizo. Pero, Javi, ¿sabes lo que hizo? ¿Qué hizo? Después de esa llamada. ¿Qué hizo? Fue arriba. ¿En serio? Yo lo conté en este programa sin saber qué te había pasado a ti. Ella fue arriba a las altas esferas, no sé a qué esfera, ni a qué despacho, ni qué puerta tocó. Y ese día se tomó una decisión, dejó de colaborar el fin de semana, porque pidió la cabeza... No. ...de dos personas. No. Y la directora de un programa, que no voy a nombrar, y lo sé, y no sabía lo tuyo, dijo, perfecto, acepto lo que me estáis diciendo. No. No ponemos ninguna cámara más cerca de la puerta o la casa de guardia de Alejandra Rubio. No vuelva a este programa. Pero mi pregunta... Programa, lógicamente, que es, no sé si fiesta o así es la vida. Pero, lógicamente, no volvió. Bueno, puede que sean los motivos o es una patiñada más. Yo esta vez la creo, a María Patiño. Me da la sensación que llamó, creyéndose superior, fuera esta gente de la puerta de mi casa, y dijeron, vale, sí, fuera de la puerta de tu casa, no te preocupes, pero tú aquí no vuelves. Madre mía, Alejandra Rubio, ¿cómo se las gasta? Pero es que, además, os tengo que poner lo siguiente... Esto es que esto es demencial. Esto es demencial. Entre otras cosas, le pregunto a lo que vais a escuchar. Entre otras cosas, doy al play. Dijeron que discutíais un montón y que los vecinos estaban hasta... Pero es que volvemos a lo mismo. Si todas estas noticias se basan en inventarse cosas, ¿qué hacemos? Todos los días venís a mi casa a preguntarme... Es que Pepe ha dicho que no sé cuánto, yo estoy fenomenal, en mi casa no hay ningún problema, gracias a Dios. Mucho menos con Carlo. Y eso es lo que tengo que decir. Que si quieren inventar que hay crisis, oye, que se lo inventen, de verdad. Alguien que le diga a esta chica que si interesa, no es por ella. A su carrera de influencer me refiero. Es por ser la nieta de y la hija de. Es que, de verdad, tiene unos aires que es impresionante. Es que le contesta a Aurelio Manzano de una forma... No tengo... Yo sé lo que tengo en mi casa. ...unas imágenes que eran bastante explícitas, vuestras discutiendo... ...unas imágenes bastante explícitas, que es... El que pregunta es Aurelio Manzano. Carlos y yo volviendo a sacar a la perra, y yo diciéndole, por favor, déjame que te compréis toda la farmacia que te encuentras muy mal. Si queréis inventar, inventar. No tengo ningún problema. Y aparte, una cosa, que en el caso de que discuta, no me vais a ver discutir. A ver si os pensáis que yo... De verdad. Es que, ¿cómo contesta? Por favor. Dice, si me veis... Si discuto, no me vais a discutir. Hombre, por favor. Como diciendo, que yo tengo mucha experiencia. 23 años. 23. Y va dando aire de superioridad a Aurelio Manzano, en este caso, o a cualquiera. Con más edad y más experiencia, me refiero. Es que es increíble. A ver, hay de todo en las parejas, pero... Gracias a Dios tengo una relación con Carlos súper sana. No es una relación ni de gritos, ni de cosas de esas. O sea, es la primera vez en mi vida que tengo una relación bastante sana y bastante madura. ¿Qué es lo que más destacarías de él? Todo, yo qué sé. Para mí es de lo más importante que tengo en la vida ahora mismo y así será. Es el padre de la persona que yo... ¿Va a haber una exclusiva cuando nace un niño? Ojo. Ojo con la pregunta exclusiva, como la que hubo, exclusiva del nacimiento. No, no, no. Yo he dicho que no. Yo he dicho que no. No. Tú has dicho que no ibas a hacer una exclusiva mostrando la cara del bebé o del niño o de la niña. No que no vayas a hacer una exclusiva. No, es que no la ha habido en ningún momento. ¿Habéis escuchado? Perdón, ¿eh? Perdón. No, esto lo tenéis que escuchar sin que yo corte. ¿Qué dice? Que ella nunca ha dado una exclusiva. No, no, no. Yo he dicho que no. Yo he dicho que no. No, es que no la ha habido en ningún momento. Que he dicho que estoy embarazada, pero no tiene nada que ver con enseñar la cara del bebé. Pero has dado una exclusiva, Alejandra. Pero ¿cómo puedes decir que no has dado una exclusiva? Sí. Has contado que estás embarazada cobrando una cantidad de miles de euros. Indecente, yo creo, para la repercusión, ¿no? Pero sí que la has dado. ¿Cómo puedes decir que no? Pues que se ríe de todo el mundo esta chica, de verdad. ¿Has dado una exclusiva? ¿El qué? Cuando dijiste que estaba embarazada. Pero es que eso ha sido hace un siglo y medio. ¿Siguimos con eso otra vez? Sí, he dicho que estoy embarazada. ¿Cuál es el problema? Que lo has cobrado. Que no puedes decir que no haces exclusivas. Ya no puedes decir que no vives de las exclusivas. Que tú... Tu excusa era... No, hombre, es que si se va a notar, pues ya lo cuento una revista. Que no. Que tú lo cuentas para ganar dinero. Que está muy bien, pero que no digas que no. Tú, si no quieres vivir de las exclusivas, abres tu Instagram de influencer, ¿no? Tu Instagram de influencer. Te pones la camarita y dices... Hola España, estoy embarazada. Buenas tardes. Y se va a hacer eco todo el mundo. Y tú no cobras. Pero se hace eco todo el mundo. Entonces, hombre, por favor, que no nos traten por idiotas. ¿Pero por eso te digo? No, para nada. He dicho que estoy embarazada. Igual que... Podrías haberlo dicho tú, Aurelio, y me hubiera sientado fatal. Quería hacerlo yo. ¿Te refieres a que ahora vas a preservar la identidad de la criatura? Es que lo he dicho desde el primer momento. Sí, también noticias de que si no digo el sexo del bebé, ¿por qué me van a pagar por decirlo? No es así. No lo digo porque no me apetece. Estáis tomando nota, ¿no? Estáis tomando nota por si hace una exclusiva contando el sexo del bebé, ¿no? Estáis tomando nota, ¿no? De Alejandra Rubio. Se verá al final. Hombre, claro. Que ya lo sé. No es porque yo esté escondiendo nada. Simplemente que ya sabéis que yo soy un poco rara con estas cosas y yo hasta un punto hice hasta qué punto quiero llegar y hasta qué punto no. Carlos, como padre... Una última pregunta que te quería hacer. Tú habías dicho que no ibas a trabajar más en todo esto de la cosa rosa. No, 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 no ha sido así. Ha sido... Yo he dicho que quería enfocarme más a las redes sociales y es verdad. Y es lo que estoy intentando hacer. Que me cuesta más porque es un trabajo que he realizado menos. Estoy más acostumbrada a levantarme por la mañana e ir a un plato de televisión. Y si tengo la oportunidad de seguir haciéndolo y seguir trabajando, lo voy a hacer. Pero que eso no lo dijiste. Hombre, Alejandra, por favor. Que eso no fue lo que dijiste. Que tú dijiste que te ibas a centrar en tu faceta de influencer y que ya no ibas a participar en los platos de la prensa del corazón. En la prensa rosa. Pero ¿cómo puedo decir esto ahora? ¿Qué opináis? A mí me vuela la cabeza con las campos. O sea, las campos, de verdad, que es que se te cae un ojo de... Os leo. Os mando un beso enorme y un saludito.